Tú nunca cambiarás No quiero pensar, me pongo a meditar, que no quiero perderte Lo nuestro terminó y no quiero creer lo que mi ser pereciente Que no teme de más y no puedo hacer más por tenerte Lo nuestro terminó, me pongo a recordar todo lo que vivimos Cuando éramos felices, cuando no había nada que empañara nuestras vidas Lo nuestro terminó y no quiero creer lo que mi ser pereciente Que no teme de más y no puedo hacer más por tenerte Lo nuestro terminó, me pongo a recordar todo lo que vivimos Cuando éramos felices, cuando no había nada que empañara nuestras vidas Lo nuestro terminó y no quiero creer lo que mi ser pereciente Que no teme de más y no puedo hacer más por tenerte Que no teme de más y no puedo hacer más por tenerte Que no teme de más y no puedo hacer más por tenerte